Nos vamos a basar en la presentación del director de Pemex para evidenciar una serie de mentiras, de inconsistencias, de falsedades, de verdades a medias. En marzo de este año decidimos dar a conocer toda la información de todos los contratos de petróleo mexicano. Dice que hay transparencia, pero no es cierto. Cuatro de cada diez pesos gastados se dan en Pemex por invitación restringida. ¿En qué se concentró esa discrecionalidad? En dos bocas. No hemos invertido en fracking en esta administración. Dijeron que ya no iban a invertir en fracking. Han invertido, nada más para este año están planeando más de tres mil millones de pesos. Dice que ya no hay huachicoleo. No es cierto. En los primeros seis meses de este año se detectaron seis mil quinientos once tomas clandestinas de hidrocarburos. Pemex le está quitando el futuro a las mexicanas y a los mexicanos por ineptitud, por corrupción, por opacidad y por seguirle apostando a políticas del pasado.